Debe de afianzar más ese arraigo que tenemos hacia cada una de nuestras comunidades. Sin lugar a duda, que todos y cada uno de los participantes hemos buscado la manera de llevar esa identificación en nuestro lugar de origen. Creo que todos estamos orgullosos de ser de las calapenses. De haber nacido en esta tierra y de que, bueno, pues gracias al trabajo de mucha gente que ya se nos adelantó en el camino sin retorno, existe esa memoria que nos identifica como de las calapenses. Gracias a ese legado que nos han dado nuestros abuelos, nuestros padres. Hoy estamos orgullosos de ser en cada uno de nuestros pueblos como vecinos y originales. Y por qué no decirlo, en el municipio de Internacional. Muchísimas gracias por poner lo mejor de sí para llevar a efecto esta expo que nos debe de arraigar, nos debe de darnos ese sentimiento de orgullo para cada uno de nuestros pueblos. Agradezco a mis compañeros del camino, su presencia y, bueno, pues, como siempre, en todo su entame debe haber un cañón. Y a nombre del licenciado Héctor Pizarra Pizarra Pizarra, pues expreso este agradecimiento también a los organizadores y a todos los participantes porque esto hace que las fiestas franciscanas tengan un mejor dolor, un mejor aprendizaje y un arraigo muy sólido. Muchísimas gracias y, pues, continuamos con el programa. Gracias. A continuación se hará la premiación, por lo cual cedo el micrófono al profesor Guileo Acosta y él es quien nos dirigió un mensaje y así mismo, pues, le darán los premios a los ganadores. Bueno, yo soy de 1970, pero aquí, gracias por que me reconozcan el trabajo, los ganadores del serio, como siempre, y es que se alabar los privilegiados de este concurso y que se reflejan a la comunidad, a los ganadores de sus ganadores. Es muy difícil a publicar el que no está más y a dar los premios a los que queremos. en el siglo XXI. ¿De acuerdo? Pero aún así, ya tenéis un estudio que decidimos que todo esto es nuestro hermano. Es, por favor, lo que hemos visto y los compañeros están calificados. Las primas que tenemos es la calificación del número 9 que vendió el Señor en un momento. En ese lugar me encontró como si me mataba porque era una clama de los hechos de las comunidades que tenían en el siglo XXI. Pero pasó el tiempo y volvía a regresar y encontrábamos a un pintor que pintó todas esas naves con todos ladrillos a rober y ahora que regreso hizo una escenografía en el mundo. Aparte, me gustó este tres años nos ha hecho en esa área un lugar interesante y desierto. De allí ellos rescatan el agua vivial y el impacto que nunca está en la basura. Pero no es siempre estado cerca de este lugar de la basura. Porque siento que México irá muchas cosas en el campo en las ciudades las hechas en los vivientes en las casas cosas de la basura. Vino aquí lo que tienen de metáforo es una sanidad de la basura. treinta metáforo de la basura. Los labios de la basura. Entonces, me gustó las chicas y señor Manuel es que no de acuerdo para que el niño de la basura no va a la basura. el niño en el de la basura. Tenga el niño y 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 el niño ¿Puedes mostrar el número 2 segundo de San Luis me parece que es una aportación muy interesante de rescatar lo que hay en la comunidad que viene en el centro de lo que produce la tierra las dunas lo conozco el pulque el pulque está bien documentado está bien proporcionado le damos el número 2 con una calificación de 8.5 gracias El número 3 es para San Juan de Alcalde. El número 3 es para San Juan de Alcalde. El número 3 es para San Juan de Alcalde. El número 3 es para San Juan de Alcalde. El número 3 es para San Juan de Alcalde. El número 3 es para San Juan de Alcalde. El número 3 es para San Juan de Alcalde. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!